Y con el agua, entonces tenemos que ver los preparados que se usan en la alquimia, porque el té medicinal que se usa corrientemente, las infusiones de plantas, no tienen la energía suficiente y en la alquimia sí se toma en cuenta la vibración de la planta, no solamente el componente químico curativo, sino el tipo de energía, a qué horas y en qué épocas del año se puede cosechar, cuando tiene mayor carga energética, etc. En la herbolaria comercial no se usa eso, entonces no se aprovechan tanto las propiedades medicinales de la planta en forma de bebidas. El agua también incluye los baños de mar, los baños en aguas termales, los baños de asiento, el trabajo con el agua de la lluvia.